¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando sumamente genial Hoy te voy a dar una guía para que evites que los balances afecten a tu hangar La idea es que aprendas a detectar qué cosas si vale la pena invertir, qué cosas tienen mucha probabilidad de ser nerfeadas y qué cosas siempre son mega nerfeadas Bueno, hago esto para que tú evites malgastar tus recursos El primer consejo que te voy a dar si eres nuevo y no conoces la mecánica del juego y de verdad que pues a veces es complicado entender tantas cosas Te voy a decir ve a las ligas que acá van hasta la copa y ubícate en Ligas Leyendas Acá en las Ligas Leyendas puedes ir revisando cada uno de los perfiles Yo voy a revisar dos al azar La idea es que detectes qué robots y qué armas, qué titanes están más repetidos en esas cuentas Estas cuentas de Ligas Leyendas son las cuentas donde la gente más gasta dinero Por lo cual si tú ves que hay un robot que se utiliza dos y tres veces en la misma cuenta Lo más probable es que ese ítem sea mega nerfado Cuando ves que la gente de Ligas Leyendas tiene muchas veces repetido el mismo robot Ya sabes lo que va a pasar, sí, esto es desde hace mucho tiempo Vamos a ver este ejemplo que está en el número 1 Tiene 1, tiene 2, tiene 3 curry Ya puedes ir detectando que algo va a pasar con ese robot Lo más probable es que sea mega nerfado Está muy balanceado, sí que sí Las toretas hacen demasiado daño Entonces tú ya sabes Esto lo están usando demasiado en Ligas Leyendas ¿Vale la pena invertir plata y subirlo de nivel? Ya sabes que no, porque lo más probable es que sea nerfado El juego nerfea lo que más se gusta en Ligas Leyendas Para que lo nuevo, de aquí a unos 5 o 6 meses lo nuevo Se vuelva meta otra vez Es un ciclo de balance constante Me metí en otro más abajo, otro perfil mucho más abajo Y fíjate que vuelvo a ver tres cosas repetidas El curry está repetido y el espir con esas armas Entonces tú vas sacando cuenta Yo creo que esto va a ser nerfado, mega nerfado Porque mucha gente lo está teniendo repetido Y la meta lamentablemente en este juego Son esas cosas Armas, robots, titanes, lo que sea Que está tan mal balanceado Que te da tanta ventaja Que la gente obviamente quiere tener más ventaja Así que lo utiliza varias veces en el mismo hangar Este es el tip número 1 No se te olvide de darle like si te gusta esta clase de contenido Y vámonos por el tip 2 Tienes que pensar si lo nuevo tiene counter en el juego Te explico Salió el Dagon Si, salió el Dagon Se ve demasiado fuerte 6 anclajes de armas ligeras Luego salió el curry Y luego ha salido el Chen Low Si, entonces que sucede Tienes que determinar Ejemplo, si te quieres ganar uno de estos O ya te ganaste uno Tienes que determinar si ese robot nuevo Ya tiene counter en el juego Cuando las cosas ya tienen counter Si, ya tiene algo que lo puede destruir fácil Lo más probable es que no se vuelva meta Y la gente no lo utilice múltiples veces en el hangar Vamos a ver el Dagon Vamos a ver el curry Y vamos a ver el Chen Low El Chen Low que es lo más nuevo Realmente no tiene counter Pero se le hace muy fácil destruirlo en este momento en Ligas Altas Así que quizás no mucha gente lo vaya a utilizar Porque no es competitivo a nivel de Liga Leyenda Entonces tú dices, bueno el Chen Low Quizás más adelante saquen un piloto nuevo Que lo vuelva chetado Pero vamos a comparar al curry con el Dagon El curry está mal balanceado Las torretas, su habilidad hace demasiado daño Recupera muchísima vida Tiene demasiada velocidad Y estas armas también están mal balanceadas El Dagon Siren, Harpy Tienen piloto Te vas a pasar escudos Está el módulo activo que te vas a pasar escudos Ya tiene dos formas de ser destruido Hay una nave de soporte que daña o tumba los escudos Y tú le puedes hacer daño Ya sería la tercera forma Entonces el Dagon Por más que sea muy buena opción Lo puedes tener en tu hangar sin ningún tipo de miedo Porque si es balanceado Va a seguir siendo muy bueno por sus anclajes de armas En cambio el curry Si le quitan velocidad Si le quitan daño a las torretas Y le quitan esa capacidad de recuperar tanta vida Ya va a ser obsoleto Va a ser otro Orochi Va a ser otro de estos robots Que son muy fuertes Pero sin su habilidad No valen nada En cambio este sí que sí va a valer bastante Así sea nerfiado Va a valer bastante por sus anclajes Vas a poder seguir haciendo muchísimo daño Este es el segundo tip Detecta si el robot nuevo O el titán O lo que sea Ya existe un counter Que lo pueda vencer Entonces ya tú sabes que ese ítem Puede ser balanceado Pero no mega nerfiado Y si vale la pena Yo ejemplo De estos tres te diría Que el Dagon Es el que mejor vale la pena A futuro El tercer consejo Que te puedo dar Para que evites los nerfeos Hay una norma en el juego Y es que existe algo Que se llama ciclo de balances Si Siempre hay balances Entonces El consejo que te doy es Que todo lo nuevo Todo lo nuevo Tiene muchísima probabilidad De ser balanceado Así que el mejor consejo Que te puedo dar Es que seas muy cauteloso No subas demasiadas armas De una misma familia Te coloco este ejemplo Yo tengo acá Armas de efectos 2 Tengo armas de efectos 2 Armas de efectos 2 Si Y aquí tenía Fíjate lo que me quité Para que tú veas Que no es mentira Tenía otra opción Con efectos 2 Yo lo hago Porque Pixioning me lo regala En el programa De claves de contenido Pero si tú De Foo2Play No te doy el consejo Que subas tantas armas De una misma familia Porque si son balanceadas Como ya pasó Vas a perder Demasiado esfuerzo Ese sería el tercer consejo Trata de ser cauteloso Si tú quieres Gastar recursos En algo nuevo Yo te daría el consejo Que más fácil Es subir un robot Que funcione Con armas viejas Ejemplo Si tú quieres un robot fuerte Meta El Kugli Sin importar Que vaya a ser balanceado Sí o no Este funciona muy bien Con armas viejas Este funciona muy bien Con armas viejas Entonces Sería como que Ya tienes las armas viejas Simplemente vas a subir De nivel Al robot Pero si te vas a poner A subir Al robot Y a las armas Y luego viene Un nerfeo De robot Y de armas Vas a perder Demasiado tiempo Demasiado avance Así que no te doy ese consejo Trata de subir Quizás un robot Pero ya demasiadas armas Como este ejemplo Es una pérdida de recursos Yo no usaría estas armas Cuarto consejo Hay una norma 100% Que funciona De esta forma Todos los robots Y todos los titanes Que vuelan Y que se vuelven meta Obviamente Son mega nerfeados No hay excepción A esto Ya hice un video Hablando de eso En el otro canal Así que puedes verlo Pero todos Los titanes Que vuelan Y todos los robots Que vuelan Que se vuelven meta Que son fuertes Que tienen mucha ventaja Siempre son mega nerfeados Así que yo te doy el consejo Jamás De los jamases Inviertas En este tipo De ítem Porque es una pérdida De recursos Siempre son mega nerfeados Puedes comenzar Ejemplo A invertir Te voy a colocar aquí El ejemplo De la Eder Si es que Así como está Te gusta Es decir Puedes comenzar A invertir En titanes Que ya fueron balanceados Y como saber Si ya algo Fue balanceado Pincelada Hay una página web Que se llama War Robots Wiki Si Donde puedes conseguir Toda esta información Colocas War Robots Wiki El nombre Titan Aether Titan lo que sea O robot Y te vas a la parte final No importa que no sepas Nada de inglés Te vas a la parte final Que hay algo Que se llama Update History Que es la historia De todos los cambios Que ha sufrido Ese ítem Desde que salió Y acá te pones a ver Lo que le ha pasado Ejemplo Este salió en el 8.6 Y ya en el 9.1 Fue destruido Fue mega balanceado De esta forma Te das cuenta Si vale la pena O no Invertir en este Titan Ya este Titan Fue balanceado Sumamente balanceado Así que ahí tú dices Bueno Ya me gusta así como está Así que bueno Voy a invertir sin miedo Pero invertir Ejemplo En el Titan nuevo Que yo tengo En este Más estas armas Sería algo Totalmente riesgoso Porque poco a poco Más gente En Liga Leyenda Y en Liga Campeón Va teniendo esto Quinto consejo Que te voy a dar Para que evites Que los nerfeos Te jodan la vida O tu hangar Es jamás Maxees Un piloto De un robot Nuevo Así tenga Ese robot Pocas probabilidades De ser balanceado De ser balanceado En el futuro Si Solamente Maxea Pilotos De robots Que ya Fueron nerfeados En el pasado Y ya tú sabes Que esa inversión Si vale la pena Ejemplo Yo acá tengo El Dagon Acá tengo El Ophion Tengo todo esto Si Si yo no tuviese Patrocinio Yo no fuese Subido Estos pilotos Más allá De dos habilidades Porque Ya sé Que quizás Estos robots En el futuro Si van a ser Nerfeados Y voy a perder Todos esos recursos En el piloto En cambio Prefiero Por ejemplo A Caru Habana Que tengo Tengo también Este amigo Que estoy tratando De subirlo Aquí tengo el piloto Este que ya Lo tengo maxiado Proyectos que tú sepas De pilotos De robots Que ya funcionan bien Y que ya fueron Balanceados En el pasado Sexto consejos Y esto va Acerca de las armas Las armas De 500 600 metros Y en especial Las que son Tipo energía Eléctricas Son sumamente Balanceadas En el juego Si Son las armas Que más nerfeos Negativos Reciben Y hay demasiados Ejemplos Yo me puedo meter Acá Y te puedo mostrar Algunos Para que recuerdes Quizás no sabes Acá tengo Ejemplo Las Atomizer Estas fueron Muy buenas En su momento Y fueron Sumamente Balanceadas Tengo la Scorch Que le pasó Lo mismo Si Estas dos Fueron Mega Nerfeadas Tengo la Sky Que también Fue super meta Y también Fue sumamente Balanceadas Así sucesivamente Hoy tenemos La Damper Que va a ser Nerfada Y así tú vas Sacando cuentas Las armas Que son muy fuertes Y tienen larga distancia Siempre son Mega Nerfeadas Y algunas Son tan Nerfeadas Que dejan de ser Útiles Y hay otras armas Que también le pasa Lo mismo En el juego Que son Las escopetas Las escopetas Es la otra Clase de arma Que siempre son Muy nerfeadas En los titanes Si En los titanes Es donde más Pasa esto Porque quedan Prácticamente Obsoletas Ejemplo Esta quedó Sumamente Obsoleta Luego salieron Las bajagas Que también Han quedado Un poco Mal Y estas Han quedado Un poco Mal también Lo único Es que antes Nerfeadan Muchísimo Más fuerte Las cosas Hasta el punto De que Adiós con esa Arma Si Y en los robots La diferencia Es que las escopetas Son nerfeadas Bastante Pero siguen siendo Muy buenas De corta distancia ¿Qué significa eso? Bueno Te voy a colocar un ejemplo Hay escopetas Como estas Estas escopetas La corona Que hacían mucho daño Hasta 500 metros Entonces El juego Las nerfeadas No sé qué Y siguen siendo buenas Hoy en día Pero solo En ciertos robots Que funcionan De corta distancia Es decir Las escopetas Siguen siendo útiles Pero solamente A corta distancia Entonces Eso es un tip Que tienes que tener en mente Las escopetas Siempre son también Muy nerfeadas En cambio Esas armas Que son de 500 600 metros Tipo láser Tipo energía Así Las que te mostré Eléctricas Siempre son Nerfeadas Y algunas son Tan nerfeadas Que quedan Totalmente Obsoletas El último consejo Que te voy a dar El sexto Es que jamás Inviertas recursos En lo que está De super meta Ejemplo El ocho cochi Porque esos robots Como el ocho cochi En el pasado Fue glitch En el pasado Fue también El aujun El ares El espectre Estos robots El angler Estos robots Que son sumamente fuertes Que tienen habilidades Locas Siempre son Mega nerfeados No hay excepción No hay excepción Ningún robot De esa clase Sumamente fuerte Ha sobrevivido A los nerfeos Siempre son Mega nerfeados Entonces Esa es la peor Opción Que tú puedes Hacer Invertir recursos En lo que está Super meta En ese momento Porque Tardo o temprano Se va a volver Caca Y ya sabes Que el juego Hace eso Ya Pinceladas Te lo está diciendo Otra gente Me imagino Que te diga lo mismo Así que evita No se te olvide De darle like Si te gusta Esta clase de contenido Y déjame tu opinión En los comentarios Gracias